qué tal amigos cómo están el día de hoy como les prometí les traigo una plataforma de inversión es una plataforma en la cual llevo ensayando más de tres meses me la recomendó un amigo invertí es una plataforma que lleva también mucho tiempo una plataforma confiable yo les dije que les iba a traer una plataforma confiable o que les iba a estar trayendo plataformas confiables de inversión esta plataforma se llama neyrobot qué es neyrobot para empezar neyrobot es una página o es un robot que hace inteligencia artificial con el dinero que nosotros invertimos aquí ellos lo que hacen es lanzar campañas entonces ellos tienen un robot de inteligencia artificial como vemos acá ellos lo que hacen es meter una serie de datos en el robot y el robot empieza a buscar cuáles son los productos más vendidos y empieza a hacer campañas con el dinero que nosotros inyectamos a la página y hace ventas en los diferentes establecimientos donde ellos están afiliados o con los que ellos tienen convenios entonces si podemos leer aquí dice sistemas automatizados basados en inteligencia artificial dice el sistema neyrobot se basa en inteligencia artificial la singularidad del algoritmo está en encontrar las ofertas más interesantes en el mercado de cashback recompensas por una acción específica el sistema predice el costo de tal acción si configuramos la publicidad nosotros mismos la diferencia es la ganancia del sistema neyrobot ha completado las pruebas y está listo para ingresar al mercado global entonces con el dinero que nosotros invertimos ellos hacen publicidad ellos le venden aliexpress a norton aquí podemos ver algunas de las empresas con los que esta página trabaja son todas estas que hay aquí y si nos ingresamos a la página vamos a ver que ellos pues manejan otras más empresas que no están aquí listadas lo que me interesó mucho de esta página es que ellos tienen un mapa vial el mapa vial es lo que ellos van a ir haciendo a lo largo del tiempo entonces como vemos aquí tiene su mapa vial sí y ellos van digamos haciéndolo construyendo o van avisando qué es lo que van a hacer en tal fecha en tal fecha en tal fecha entonces todos es este mapa vial que ellos tienen ellos lo van cumpliendo por decir en octubre dice embudo de ventas en octubre del 2021 hacen otras cosas bueno y así no entonces si vamos corriendo aquí ellos van van mostrando pues qué es lo que van a ir haciendo en diciembre en febrero dice que en abril lanzamiento srm para sistemas referencias en mayo van a van a hacer presentación abierta en antalaya de las empresas presentación de un contrato inteligente en junio este van a integrando un contrato inteligente y agregando transparencia a nuestro token porque también tiene un token como una criptomoneda que usted puede comprar y esa moneda se va valorizando entonces aquí tienen todo lo que ellos van a ir haciendo a lo largo del 2022 2023 y 2024 como podemos observar o sea tienen un mapa pues establecido hasta diciembre del 2024 de ahí pues sacarán este otras cosas entonces vamos a ver aquí la plataforma como tal si vamos a ver la plataforma y como pueden ver aquí yo pues tengo una inversión en esta porque tengo 12 dos inversiones tengo una de 533 y aquí tengo otra de 381 como pueden ver 381 y 533 entonces en esta 533 que tengo esta página ofrece una rentabilidad de el 10% mensual que pues no es malo 10% mensual póngase usted tiene no sé mil dólares y los pone aquí y eso le va a dar una rentabilidad de 100 dólares mensuales si usted mete ese dinero en el banco imagínese la rentabilidad que va a ser muy mínima por mil dólares he tenido experiencias de personas que que me siguen y que invierten y dicen que por mil dólares les dan la cantidad de al año de 100 dólares lo que usted aquí se gana en un mes cierto entonces es interesante ese 10% para las personas que tienen un dinerito y que quieren invertir y que quieren generar una ganancia extra sin riesgo entonces pueden invertir aquí en esta plataforma cómo funciona esta plataforma entonces yo tengo aquí 533 dólares como pueden observar he sacado en total 98 dólares aquí está por decirme vengo de socios y esto es digamos lo que las personas que me han seguido se han se han inscrito a la página y me ha dejado estos 14.95 y estos 4 dólares con 15 que se traduce a esto que hay aquí que son 19 dólares con 10 centavos del saldo de afiliados que tengo yo aquí de las personas que se han inscrito con mi link tenemos el marketing que es este de aquí en el marketing podemos ver que por si usted digamos se trae a la plataforma una persona usted va a ganar el 5% de lo que esa persona invierta en la plataforma como pueden ver yo tengo unos inversionistas que han puesto 381 dólares y para llegar digamos aquí porque el rango de acá es de usted tiene unos rangos para ganar entonces aquí son 4 mil dólares y por la inversión de su equipo que haga 4 mil no tiene que ser una sola persona si no pueden ser varios y pongase 10 personas y invirtió cada uno, no sé, de a 400 o 20 personas invirtieron de a 200 o lo que sea, que llegue usted a 4.000, entonces le van a dar un premio de 100 dólares por su equipo haber invertido estos 4.000 dólares, ¿sí? Ahora, si usted, por decir, invierte, si su equipo igual, usted por decir, llega a 3.000 dólares, su equipo, usted va a ganar una comisión del 7% sobre estos 3.000 dólares. Si invierte en 10.000, usted va a ganar una comisión del 9% sobre estos 10.000 dólares. Aparte de estos bonos que hay aquí, de 8.000, 12.000, 25.000, 50.000, aparte de estos bonos que le dan aquí por haber cumplido estas metas de estos montos, tiene estas metas acá de niveles que van subiendo de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 9 y usted va ganando también un porcentaje de acuerdo a las inversiones de su equipo. Entonces, tiene ganar de dos formas, ganar llegando a esta meta o a estas metas y también cuando llegue a estas metas también le dan un bono. Entonces, es interesante si usted quiere invitar a otras personas a invertir en la plataforma y usted va también a generar ganancias. La devolución de dinero, que es esta, es como por decir las ventas que hace el robot. Como podemos ver, aquí están todas las ventas que va haciendo el robot. El robot va haciendo estas ventas y esto de aquí es el porcentaje que le va dejando a usted cada venta. Como pueden ver, 28 centavos, 20 centavos, 2 centavos, 34 centavos, 28, 40, 27. Entonces, por las ventas que usted va haciendo o que va haciendo el robot, usted va generando una ganancia de centavos, pero eso sumado en bastantes ventas, pues suma, ¿no? suma bastante dinero, porque son muchas, mire, son muchas, muchas ventas que va haciendo el robot. Bastante, sí, de centavos, pero centavo en centavo, como dice, se va llenando la alcancía. Entonces, usted va, el robot va haciendo y va generándole ganancias. Tenemos aquí, por decir, el historial, que es este. Entonces, el historial es lo que yo he invertido, por decir, en esta plataforma, que es un 120, 27, 93, 161, 132 y esto da este monto de aquí. Y tenemos también, por decir, los retiros que yo he hecho, que está uno de 20, uno de 34, uno de 23 y uno de 21, que suman esto que tengo aquí en la producción total, suma esto de acá, suman 98 dólares. Es más, hace poquito hice un retiro, si lo pueden observar aquí, en esta parte, dice el primero del 4, aquí está. Esta hora no tenemos que tomarla porque es hora de allá, porque esto es una página de otro país, entonces fuera a esta hora, pero si venimos acá, vainas, como pueden ver, aquí está ya los 21 dólares que me llegaron el día de hoy. Esto lo hice y me demoró tres minutos en llegarme, no se demoró mucho y he hecho otros retiros, como puedo mostrarles en la plataforma. ¿Qué más les puedo decir? También tiene un tokens, tiene un tokens, por si usted desea invertir en el tokens, ellos tienen estos tokens, entonces usted, por comprar los tokens, le dan un 0.33 dólares por día, ¿sí? Y usted compra, digamos, los tokens, compra, no sé, 100 dólares en tokens y al otro día, como pueden ver aquí, han comprado esto y venden. Compran, venden, entonces toda esta gente compra y vende, compra y vende. Esperan un día o dos o tres y el token igual sube, porque ese token de ellos tiende a subir, nunca, no baja, sino que siempre está constantemente subiendo, subiendo porque están comprando y vendiendo el token, entonces tiende a subir. Como pueden ver aquí también en esta otra página que les quiero mostrar, en esta otra que tengo esta inversión acá, yo también aquí en historial, también he hecho algunos retiros, esto es lo que invertí y estos son los retiros que he hecho, 27 y 25 que suman, aquí como vemos, 52 dólares, que son los retiros, ahorita tengo una ganancia de 6.9 y todas las noches se actualiza. Entonces, si a ustedes les interesa invertir en esta plataforma, se llama NeyRobot, yo les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video por si quieren apoyarme y inscribirse con mis links de referido y si tienen pues alguna pregunta o lo que sea, me pueden escribir al WhatsApp y yo los voy guiando, tienen una experiencia de que pues yo ya invertí y la plataforma pues lleva ya más de un año y está pagando, hay mucha gente invirtiendo, no es una rentabilidad muy alta, como decir, muy loca, como para decir que hay páginas que pagan demasiado, entonces se pueden ir rápido, entonces es una rentabilidad normal, 10% mensual, ellos lo que hacen es, como les digo, ventas con el robot, usted pone el dinero y el robot, como les mostré, el robot va haciendo las ventas, haciendo todas las ventas diarias de el dinero que usted tenga en ese momento en la plataforma, como vemos aquí en esta otra que les estoy mostrando, pues también hace ventas diarias y todos son centavos, como pueden ver, centavos, centavos, pero como les dije, como son varias ventas, pues va sumando. Eso es todo lo que tengo para decirles de esta plataforma, Nate Robot, si se animan y quieren invertir, pues ya saben que yo les hablo con transparencia de lo que es mi experiencia en la plataforma. Tengo esta inversión de 381 y tengo esta otra inversión de 533 dólares que eso al mes más o menos me está dando como unos 88 dólares según el cálculo que le he hecho, como 88 dólares mensuales que son 533 y 381 son como 900, entonces por ahí está, más o menos como 90 dólares mensuales me está dando a mí la plataforma de ganancia. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles, si les gustó el video, ya saben, denle un like al video, pueden suscribirse a mi canal para que les llegue todos los videos que voy a ir subiendo en cuanto a inversiones que sean estables, no voy a traer sistemas Ponzi o pirámides que se van cayendo, no, sino inversiones que duren a largo plazo para que la gente pueda invertir con confianza y no vaya a perder su dinero. Entonces ya saben, denle a la campanita para las notificaciones para que les lleguen todos los videos que voy subiendo y espero que les haya gustado el video. Me despido, hasta una próxima oportunidad. Chao.